Gracias Alexandra, ya está lista nuestra compañera de trabajo Susana Quito, está en el ex INRA precisamente para anunciar un tema muy delicado. La señora Martita necesita una cirugía. ¿Quién es la señora Martita? Es la señora que vende dulces, empanadas, refrescos en la puerta de la Facultad de Ciencias Sociales, la carrera de comunicación ubicada en el ex INRA. Adelante Susana, por favor. Así es, Sandra, es una noticia bastante triste que nos pone a todos los que la conocemos, tanto licenciados y nosotros también como alumnos que somos y fuimos de la Facultad de Ciencias Sociales. Y en esta ocasión, doña Martita necesita de nosotros. Ella está pasando por un momento bastante triste, preocupada, tiene un problema en una de sus rodillas y es por ese motivo que ella está pidiendo ayuda. Pero vamos a hablar con ella, nos encontramos acá. Señora Martita, ¿cómo está? Muy buenos días. Es lamentable lo que está ocurriendo y necesita de todos nosotros para poder ayudar. Bueno, muy buenos días. Es una sorpresa para mí que Canal 13 venga a entrevistarme a mí. Son mis hijos, son los que les he querido a ustedes tanto. Necesito el apoyo de todos mis hijos que los he visto aquí salir. Necesito para una prótesis de rodillas. Quiero seguir sentada aquí con mis universitarios. Les pido de todo corazón. Soy la mamá y papá de mis hijas, de mis nietitos. Nadie, aquí está mi nieta mayor. Por favor, les pido, papito, a todos los que me conocen, los licenciados, que me conocen a mí. Les pido que me ayuden para una prótesis, que es muy caro para mí. Con esto yo no me puedo ayudar mucho porque ya no es como antes. Solamente salgo martes, jueves y viernes. Martes y jueves nomás me vendo. Viernes es muy poco, papito. Señor, les pido de todo corazón. Ayúdenme, por favor. No, doña Martita, no se preocupe. Mira, es para nosotros bastante difícil, ¿no? Tantos años que la conocemos verla en esta situación. Nos pone bastante mal y también afligidos, pero lo importante es la ayuda que podemos nosotros darle también. Lo que usted fue diagnosticada es de la rodilla que tiene un problema. ¿Nos puede comentar un poquito más, por favor, así la gente también puede informarse al respecto? Bueno, necesito una prótesis de la rodilla porque se me ha desprendido. Con el esfuerzo que sacaba mi puesto, eso se me ha hecho y ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada más. Pedir ayuda a mis universitarios. Agradecerle mucho a la licenciada Daza, al licenciado, que se llama La Fuente. Dicen, bueno, a Martínez que ellos me han hecho este TikTok. Ella me ayudaba, me hicieron poner una cajita que los licenciados me iban a, están aportando. Tome muchas gracias. Dios sabe por qué me ha traído a este lugar. Yo soy la mamá de todos los universitarios que estoy aquí, que me quieren mucho, yo los quiero y los respeto. Pero usted, señorita linda, que está aquí, usted me conoce muchos años, que estoy aquí, muchas gracias a todos. Sí, por favor, ayúdenme. Aquí está mi nieta también, ella también va a poder hablarle. Claro que sí, vamos a hablar y es importante poder visibilizar lo que está ocurriendo. Bueno, son años que la conocemos a doña Martita y es importante también el monto que se necesita. ¿Cuánto es lo que se necesita para la cirugía? Muy buenos días, muchísimas gracias a las personas que están acompañando esta mañana a mi mamá. Prácticamente para todos ustedes ya me conocen, soy Vanessa, estoy realmente, prácticamente nacido aquí, junto con mi abuelita, que es el sustento también de mi familia. Yo ya tengo 29 años, o sea, pasaron muchísimos años que estamos aquí. Mi abuelita dando todo, siempre cariño a todos ustedes. Nos enteramos, mire, ella tenía siempre un problema ya en la cadera anteriormente, igual a la colaboración de todos ustedes ella se pudió operar. Está bien, gracias a Dios, de la caderita. También le hicimos ver también esa situación porque hace tiempo ya ella cojeaba. Yo siempre le dije, mamá, estás cojeando. Y ella tal vez por no alarmarnos a nosotros, porque somos bastantes. Yo ya tengo unas dos hijas, entonces me decía, no, no me duele, no me duele. A tanta insistencia de mi mamá y de mi tía, mi abuelita fue. Y pues nos diagnosticaron artrosis en las dos rodillas y ya el huesito de la rodilla está desprendido y es por eso que también le pidieron que tenga reposo. Mi tía es la que más está yendo en todo esto porque todos trabajamos, pero no nos alcanza lastimosamente. Yo sé que todos ustedes van a poder colaborar como hace años lo han hecho a mi abuela. Nos dijeron como cinco mil o seis mil dólares la prótesis, solo la prótesis. Más la operación, fuimos al arco iris donde encontramos realmente un buen doctor y más o menos sus honorarios es como 12 mil, 13 mil bolivianos, solo la operación. Solo él, ¿no? Cubriendo la operación, supongo que también la cama y todo. Serían cinco mil dólares más o menos y 13 mil a 15 mil bolivianos la operación. No lo tenemos ese dinero, ¿cuánto no quisiéramos? Le dijimos, ¿cuánto mamá no quisiéramos tener todo ese dinero para poder colaborarte? Trabajamos también, vivimos humildes. Les invitamos a todos ustedes, las personas también que conocen nuestro hogar saben cómo vivimos también nosotros. Tenemos mucho amor, mi abuelita es una amorosa, la verdad, todos, todas las personas que trabajan en el canal es diferente, la conocen a mi abuela. También fue con Chilindrina, muchos de ustedes hicieron eso posible también. También quisiera que por favor esta vez le ayuden a mi abuela, es el sustento de mi familia, es lo más, es lo, ¿cómo les digo? Es la esencia de mi familia, la conozco años, todas la conocen años, ustedes también que me conocen a mí. Yo soy Vanessa, como les decía, estoy hace años, años, muchos años. Por favor, les pido en esta oportunidad poder colaborar a mi abuelita. Queremos que viva muchos años más, como todos ustedes también lo desean, las personas que la conocen también quieren lo mismo, yo lo sé. Pero por favor, les pedimos, por favor, que nos puedan colaborar. Su, si me escucha, querida Su, licenciados que han podido colaborar con TikTok, que ya se ha hecho viral a todos. Gracias a esas personas también nos han podido llamar, nos han podido colaborar, tenemos a veces familia afuera del exterior, nos han podido colaborar, pero aún así no es suficiente. Señora, Su, Su, si me escucha, por favor, para, si puede poner el audífono tal vez a doña Martita, que los estudiantes que hemos formado parte de esta Casa de Estudios Superiores de la UNSA, doña Martita, si me escucha, por favor, los estudiantes, nos llega al corazón este tipo de noticias. Gracias. Señora Martita, ¿me escucha? ¿Cómo está? Buenos días. Alexandra, le habla, ¿se acuerda de mí? Usted me, el apodo que me decían en la U, la Choca. Señora Martita, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Señora Martita, ¿cómo no? Gracias, hijita linda, ¿cómo no me voy a recordar de mis hijas que me han dado ese cariño de hijas? Un beso lindo, pero me siento feliz, me siento muy feliz que esté aquí Canal 13, mamita. Señora Martita, quiero decirle algo. Es una sorpresa para mí. Quiero decirle algo. Que todos mis hijos vengan a apoyarme. Sí, señora Martita, ¿sabe qué? Usted no está sola. Estamos, como usted nos dice, sus hijos, quienes, usted nos ha visto formarnos, entrar a clases, entrar a las aulas allá en la UMA Suyos, en la Facultad de Ciencias Sociales, pasar nuestros talleres entre los martes y jueves. Y vaya, este tipo de noticias nos golpean mucho el corazón. Señora Martita, vamos a hacer esta campaña que vamos a iniciar aquí en TVU. Gracias a nuestra querida Susana, que también fue una parte de la UNSA. Iniciamos esta campaña a partir de hoy para poder ayudar a la señora Martita. No está sola, sus hijos, como usted nos dice, estamos con usted. Ya no se sienta sola. Le mando un fuerte abrazo aquí desde los estudios de televisión universitaria. Y de verdad le mando un fuerte abrazo. Y toda la fuerza está con usted. Quería decirle eso, señora Martita. Gracias. Dios, mamita linda, un millón de gracias. Que Dios te bendiga a todos los del canal de Televisión. Manito, un beso. Gracias. ¿Cuándo se vendrá aquí? ¿Cuándo vendrá aquí a verme aquí? Vamos a ir a visitarla. Vamos a ir a visitarla, señora Martita. Ojalá, ojalá se pueda hoy o tal vez mañana. Gracias, Susana, por este contacto. Gracias. Gracias, gracias, querida Sue, por este contacto con la señora Martita. Es familia, parte de la Facultad de Ciencias Sociales. Ella, años, años. Sí. Sí, Sandro, lo escucho. En este momento estoy en contacto con el rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Perfecto. Él me indica que Canal 13 Televisión Universitaria se va a hacer cargo de llevar adelante esta campaña. Se compromete el señor rector a dar cobertura, asistir, porque es muy importante la presencia de la Universidad Mayor de San Andrés, precisamente con la gente que ha colaborado, con los estudiantes que han colaborado. Entonces, Susana Quito, por favor, ponle también nuevamente, porque ella me conoce, yo era docente en comunicación, y se va a acordar precisamente de mi persona con la señora Martita. Por favor, yo le voy a dar el mensaje que el señor rector en este momento me indica. Así es. Señora Martita, buenos días. ¿Cómo está? Qué gusto de verla. No sé si tiene retorno. Buen día, licenciado, querido. Bueno, mire, le comento que el señor rector... Sí, sí, licenciado, le escucho, papito, le escucho, papito. Le comento que el señor rector de la UNSA, el Magíster Óscar Heredia, nos acaba de llamar y se ha consternado con su persona. Indica que vamos a continuar con esta campaña, vamos a seguir adelante para poder conseguir, precisamente esa prótesis que usted está necesitando. El señor rector va a poner todo lo de su oficio para poder llevar adelante esta campaña. Le mando un abrazo y excelente la nota, Susana, porque nuestra Martita ha sido por muchos años, precisamente, la madre de muchos estudiantes y, ¿por qué no decir de los docentes que hemos estado también en la facultad? Muchas gracias, licenciado. Que Dios le bendiga. Yo siempre al rector también aquí, venía aquí. Muchas gracias. Así es. Ahí está doña Martita. Es una buena noticia que está recibiendo en esta mañana. Él estaba súper, esta mañana triste. Él nos recibió con los brazos abiertos y agradeció la ayuda y la manera donde estamos nosotros también visibilizando el caso. Señora Martita, el rector se pondrá en contacto con usted. El apoyo lo tiene por parte de Televisión Universitaria, por parte de la Universidad Mayor de San Andrés. Y nosotros, como sus hijos, vamos a estar acá en todo momento. Así que no se preocupe, señora Martita. Igualmente, ustedes. Nosotros estamos contentos de poder estar junto a usted. Y por muchos años más vamos a estar juntos, señora Martita. Así que, fe en Dios. Gracias. Gracias, señor rector. Que Dios le bendiga. Y una señora de la ya también. Quiero vivir por mis nietos, mis nietas y por todos mis hijos de comunicación social. Quiero vivir profesional. Así va a ser, señora Martita. Muchas gracias a todos, por favor. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Eso, señora Martita. No llore, no llore. Va a ver que vamos a lograr recaudar el monto. Así que también invitarlo a todos los que nos están viendo o no que puedan venir. Son muchos estudiantes que somos parte de la Universidad Mayor de San Andrés. De la Facultad de Ciencias Sociales, acá en la Facultad Ex-INRA. Que puedan venir también y poner soporte. Acá tienen una cajita donde dice Juntos Podemos. Aparte, están vendiendo sanguchitos de pollo, empanada, cafecito. Y moneda a moneda se va a lograr. Y también con el apoyo del rector Oscar Heredia. Así que con esta noticia, contentos también por este mensaje que nos brindaste, Sandra, a través del rector, que se va a comunicar acá con la señora Martita. Y ya regresamos a este estudio. Gracias, Susana. Evidentemente, es que es así. La UNSA es así. Y lo demuestra nuestro rector. Lo demuestra el Magister Oscar Heredia a través de este tipo de accionares. Me alegra mucho, señor rector, le agradezco muchas gracias por comunicarse con nosotros en este momento a través de Sandro. Para poder dar esta noticia, esta bonita noticia, de poder ayudar a que nos conformamos en la Universidad Mayor de San Andrés. Doña Martita lo hace hace muchos años atrás. Gracias a nuestro rector, el Magister Oscar Heredia, por iniciar esta campaña para ayudar a conseguir este monto que necesita nuestra querida Martita. Parte de la Facultad de Ciencias Sociales. La carrera de comunicación. Exactamente. Tenemos que continuar. Esto es Primera Impresión. Sí. Voy contigo.